Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer, un gusto estar hoy acá con esta apertura. Es la tercera en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que nosotros también estábamos ansiosos. Mar de Plata, una de las ciudades más importantes de la provincia. La segunda después de la plata en habitantes. Y también la segunda a nivel país en cuanto a turismo, con lo cual muy ansiosos y expectantes. ¿Qué es Staples? Bueno, en nuestra empresa ustedes pueden encontrar todo lo que se imaginan para el estudio o para el trabajo. Entonces nosotros tenemos servicios, ya sea para un profesional, para un emprendedor, para una pyme o para una persona en edad escolar. Entonces lo que vendemos va. Yo siempre cuento que si ustedes van caminando por la empresa y van mirando para cualquier lado, cualquier cosa que vean la vendemos. Ya sea yerba, café, productos de librería, productos de impresión, productos de tecnología. Y para el estudio lo mismo. Todo lo que en una lista escolar los profesores, los colegios pueden pedir, nosotros lo tenemos. Es lo que llama la atención, que uno puede encontrar una variedad de productos. Exacto, es un supermercado de artículos de oficina o de librería escolares. Mándonos al nuevo ciclo lectivo, aquí hay de todo. Aquí hay de todo, lo pueden hacer presencialmente aquí en el shopping, pueden hacerlo por internet y venir a buscarlo aquí. Pueden venir aquí si no encuentran algo, se los traemos para el día siguiente. O sea, nosotros tenemos más de 10.000 productos diferentes en stock, por una cuestión de espacio. No conseguimos exhibir todo en el local, pero lo que no está acá, se los podemos traer. ¿Pueden dejarnos direcciones de redes sociales? Sí, bueno, tenemos una cuenta de Twitter que es StaplesR. Tenemos cuenta de Facebook que es Staples Argentina. Bueno, y vamos a tener, acá pueden ver nuestra página web que es www.staples.com.ar. Y ahí también van a encontrar las direcciones de las diferentes sucursales, por si están viajando en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, que la pueden encontrar. Y también números de teléfono para contactarse con nosotros. Felicidades. Felicidades.